¡Mientras salto! ¡Somos Amigos! ¡Alegítimo! Morena de pelo largo, cuánto te quiero Quisiera yo ser tu dueño y ser tu amor Quisiera vivir contigo toda una vida Poder gritar que eres mía y que también soy débil Morena de pelo largo, no seas ingrata Corresponde a mi cariño y hazme feliz Prometo quererte mucho toda la vida Hasta que la muerte acabe este amor que estará aquí ¡Somos Amigos! 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 Quesaba en ¡Somos Amigos! ¡Somos Amigos! ¡Somos Amigos! ¡Somos Amigos! De barranche amarilla dejó y traqueado y abuelo el sombrero Si todos los cafeceros usaban un barranche que a veces a la risa me daban Pero le gustaban para los mariachos y la plata no le importaba La voz de ella te caña en la mano y gritaba que vas a matar Porrique era ranchero, el indio suñador, el da hijo de buena mata ¡Hola amigo Omar López! Nos vamos con la carayana Traila, Omar López Y un saludo de los amigos que vivimos aquí de Santa Rita, Miguel de Fonso, ¡salud! ¡Ai, sobran a todos los caramperos de la pista! ¡Ai, sobran a todos los caramperos de la pinta! ¡Ai, sobran a todos los caramperos! En este corto viaje que la vida no está ¡Ai, sobran a todos los caramperos de la pista! ¡Ai, sobran a todos los caramperos de la pista! ¡Ai, sobran a todos los caramperos de la pista! ¡Ai, sobran a todos los caramperos de la pista! ¡Ai, sobran a todos los caramperos de la pista! ¡Ai, sobran a todos los caramperos de la pista! ¡Ai, sobran a todos los caramperos de la pista! ¡Ai, sobran a todos los caramperos de la pista! ¡Ai, sobran a todos los caramperos de la pista! ¡Ai, sobran a todos los caramperos de la pista! ¡Ai, sobran a todos los caramperos de la pista! ¡Ai, sobran a todos los caramperos de la pista! ¡Ai, sobran Ya no deseo más saber de ti, ya no deseo más saber de nadie Voy a ocuparme un poco más de mí, a ver si puedo así de mí arrancarte Llegaba un peña sonriente, a donde había un pantango Decía no soy valiente, ni me la ando recargando Sé que tengo mis pendientes, pero no vengo a buscarlo Así en mi pueblo y sus ranchos, donde acostumbro pasearme Soy amigo de los machos, permítanme presentarme Soy Lucio Peña muchachos, y no he sabido rasgarme Me gustan las coleaderas, las carreras de caballos Me gusta usar chaparreras, y darle rienda a mi vallo Si me cita una ranchera, por Dios santo que no fallo Pero una mujer cansada me dicen querer morir Mentira no me hace nada, si ella me quiere decir Porque la quise y la quiero, y no la puedo olvidar Su marido anda diciendo que a traición me va a estar La suerte a los dos nos toca, quizás solo en mi querer Tu marido ya nos sobra, tú vas a ser mi mujer Vuelve para que se vayan las nubes del cielo Fuendo que eres para ti y la otra parte de mi sadece Ve, porque al final el tiempo me está haciendo viejo Tu madre me distrae la gente cada amanecer Si vuelves ahora, que te echo tanto de menos Yo te daría mi vida, te llevaría hasta el cielo Si vuelves ahora, que te echo tanto de menos Te quedarías conmigo, viviendo cada momento Vuelve que sin ti me encierro, caño a mil lugares Vuelve aunque yo se que a ti, hoy no te va tan mal Vuelve que ya no soy el mismo al mirar en el espejo Si no pido tu cariño, el alma se me va Si vuelves ahora, que te echo tanto de menos Yo te daría mi vida, te llevaría hasta el cielo Si vuelves ahora, que te echo tanto de menos Te quedarías conmigo, viviendo cada momento Si vuelves ahora, que te echo tanto de menos Yo te daría mi vida, te llevaría hasta el cielo Que te echo tanto de menos